Bienvenidos gente a un nuevo FreakyTaker más Hoy les traigo Dimensional Seduction número 4 en su edición manga, la única que hay Y bueno el anime ya estrenó, ya pude ver el primer capítulo, la verdad que me encantó No pude esperar a ver a la maestra que es mi waifu definitiva de esta serie Es con la que me quedo de todas las chicas que hacen cosplay, la waifu definitiva Y bueno en este caso ya vimos lo que pasó en los tomos pasados Los invito a ver, la verdad que la historia extra tuvo una gran recepción Más de 300, casi 400 vistas No se olviden de ver los tomos anteriores, el 3, el 2 y el 1 Donde pues planteo cual es la historia, los personajes y como se va desarrollando En este caso pues vamos a tener a la siguiente chica Que es esta que vemos aquí en la ilustración, me encantan las ilustraciones Porque pues de este lado sale la cosplayer y de este lado sale el personaje que vamos a conocer en este tomo Y en el siguiente que también aparece ¿no? Porque continúa Y en el siguiente nos vamos a conocer a otra Y bueno aquí de que trata la historia, si no has visto los demás videos puedes ir a verlos O simple y sencillamente te voy a resumir Que es una historia de una chica llamada Que es la que sale aquí adentro en el interior Ella que se llama Lilisa Que es una chica de preparatoria Y en su primer año entra a un grupo de cosplay No es un grupo de cómic Bueno de manga De escuela, talleres o grupos Donde ella junto con nuestro protagonista Okumura Que es un fan del 2D y odia el 3D Queda enganchada por la belleza Pero no se deja llevar Y se mantiene firme en su idea de que las chicas 3D no son para él No le gustan, le dan problemas Y va a conocer a esa chica que hace cosplay Y se transforma en ese personaje llamado Lilisa Que es un ángel Una chica que muere y se vuelve un ángel para poder ver asomado Que es el protagonista de la serie Ashford se llama Pero regresa como un ángel Y bueno esta chica haciendo el cosplay de ella Y el chico Okumura pues se enamora del cosplay al verla Y bueno aquí tenemos a Nagomi que es nuestra chica de aquí Nagomi es una cosplayer profesional Que va a ser como una parte pues amistosa De la chica Lilisa y a su vez le va a dar ciertas clases Aquí vemos como la sensei se infiltró Y bueno vamos a ver que tiene conexión con Amano ¿Con Amano? ¿Amano se llama? Se me olvidó Nagomi perdón Con Nagomi tienen cierta rivalidad de antes Ya que pues ella era una novata Y Nagomi pues ya era una profesional Que iba ganándose la vida Y pues teniendo popularidad Y les tocaba juntas Y tenían esta rivalidad La chica trae esa rivalidad atrapada De querer ganarle Y pues no le va a ganar Y aquí vamos a ver como La protagonista Lilisa pierde su falda No puede hacer el cosplay Se tiene una intimidación de parte de ella En el tomo pasado Y pues se siente menor Aquí vemos como la chica Entra en personaje Nagomi Y cae ya en la trama de Soy tal personaje Y por eso gana cierto nivel Y aquí pues la vemos como Ilustración Dibujo muy bonito Del personaje La verdad que me da envidia Ver los dibujos así Pero están bien hechos Bien cabrones Y bueno aquí ya vemos que Lilisa no encuentra su skirt Su falda Y pues el protagonista tiene que Ayudarla ¿No? Porque es como la mano derecha Es del Robin Del Batman Y aquí la maestra Ve eso Ve que está fallando Esta chica va a motivar Al protagonista Que le diga unas palabras Pero también le pone un límite Lo cual se me hizo bastante Bueno Que le dice Díselo Dile lo que piensas Hazla que entre en razón Y aquí vemos como él entra en En este desenfreno de molestia Y aquí vemos como la chica lo para Y le dice Amano Espérate Hay veces Hay veces Que tienes que detenerte En este momento Antes de que te vayas de más Para ¿No? Para Y piensa lo que vas a decir Antes de que digas algo De lo cual tú te arrepientas ¿No? Y se va Le agradece y se va Corriendo Mientras llega la sensei A darle pues A motivación Apoyo ¿No? Pero ve que pues Si lo hace de alguna forma Pero Mientras tanto el chico Pues va buscando Con cada cosplayer femenina Hasta que aparece La waifu Mi waifu definitiva Milky Tsukubus ¿No? Que Que bueno Que es Mayura-sama Ese es el nombre del personaje De Bueno De su personaje Mayura Así se llama Su nombre artístico Mayura-sama Aquí está Y bueno Aquí se hace cosplayer Que yo quiero ver esto Si o si lo quiero ver animado Ojalá que lo veamos Porque Gente Si vieron el inicio del anime Sale un evento Que vamos a ver más adelante Que es donde Ella Va a hacer cosplayer Creo que hace cosplay con ella Algo así es Eso les puede dar un spoiler Más adelante Creo que algo así es No he leído hasta allá Pero A lo que vi yo Ese intro Que nos dan Donde se ve El pie de ella Yendo Puede que sea ella O puede que sea ella Haciendo cosplay No lo sé Pero creo que Por ahí va la cosa Que es la sensei Y aquí ya se da cuenta De ella Que es la maestra Que bueno Tremenda maestra Que se carga Gracias a todas Esas maestras Que hacen cosplay Bendita sean Creo que también Hay otro anime No me acuerdo Donde la maestra La sensei Hace cosplay Ojalá Ojalá Que Madrid Subdalen Diera más Importancia Al tema De hacer el evento Y no tanto Marin Pero bueno Gente Volviendo a esto Pues la chica Pues se siente Motivada Apoyada Le dice Que pues no importa Mientras tú te diviertes Mientras hagas esto Por ti Para ti Por qué Iniciaste En esta carrera Le pregunta Y bueno Pues ya a mano Y Lisa Le dice el por qué Descubre que Chun-Li Trae el skirt Que es la falda Y así ella puede hacer cosplay El tema Lo difícil Es que Están Todo el mundo afuera Están fotografiando A la otra Y bueno Ve que aquí está Mayura Y no lo puede creer Que dice Es Mayura Dono Dice Una de las cuatro reinas Del Heavenly Queens Dice Ella luce como si ella Ella Y luce como Si ella pudiera Ayudar A alguien Así como que Pregúnteme a mí Yo lo hago Más o menos Esa es la idea En la traducción Más o menos Va por allá Y bueno Aquí vemos que la chica Viene Mayura versus Nagomi ¿Qué va a pasar? Va a pasar algo Muy bueno Muy pro Y es que Pues la chica Hace su ronda ¿No? Pero aquí ella Mayura Va a ganar tiempo Para que Lilisa Se cambie En Liliel Y bueno Para todos Es una gran sorpresa Porque es como El retorno De la diosa perdida La amiga La ve La mejor amiga La ve La con la que vimos En la historia extra No la has visto En la historia extra Del tomo 3 Ve a verla Está muy buena Y bueno Pues ella Eran mejores amigas Hacían cosplay juntas Vivían juntas Y ella Y ella de la nada Desaparece Pues se queda Con ese rencor La otra Y vemos como Aquí la chica Lo que hace es que Oh Vine a mi rival Tomemos acciones Me quitaré la capa Power up Gente Power up Me quito la capa Y empieza el duelo De las dos cosplayers Super populares A hacer sus cosplay Su sesión fotográfica Mayura claro Va a apoyar A su estudiante A Lisa Mientras que esta Pues se lo toma Como un reto personal De decir Ya estoy al nivel De pro Voy a pelear contigo Cosa que bueno Primero no quiere que nadie Sepa que es la sensei Luego segundo Vemos como Empezó como que Oh Ahora estamos juntas otra vez No puedo creer que Que dice Aquí realmente La gente te ama Y dice no A mi no me ama Me ama a Luz Telote Que es el personaje Y bueno Yo me meto en el personaje Y ellos aman eso Aman al personaje No a mi Porque no estoy como yo La persona real que soy No estoy como el personaje Y la gente ahora Y aquí es donde ella Pues empieza Que buenas caderas tiene No puedo negarlo La verdad que no Y bueno Es como un reto Entre ellas dos De alto nivel Y por los fotógrafos Están como locos De quien hace la rueda Más grande De quien tiene más gente Mientras Lilisa A su vez Pues está cambiando Algo que me gusta De esta edición Es que las hojas Son bastante gruesas Si las pudieran sentir Sintieran la calidad Vale doscientos ochenta pesos El tomo V6 La calidad del papel Es muy buena Un grueso Los negros Son muy buenos También Aquí vemos como Siguen Pues en sus mentes Recordándose Todo lo que han pasado Lo que eran Lo que olvidaron La frustración De la chica Por Las palabras De La gente Cruel De lo que le dice La gente En las redes sociales La chica Tiene sus traumas Y aquí se ven Como Pudimos ser Las mejores amigas Pero pues Me fui por otro Me fui por otro rollo Y ahora Aquí ella Pues ya Cierra Aquí se despide Es como que Ya se va Toma en todas las fotos Ella siente que pierde Hace parecer Como que pierde Y ya se va Y es como que ¿Por qué te vas? Que ya no he podido Derrotarte Y aquí vemos Que ya entra La rival La contendiente A la que Va a pelear Aquí A levantar Y llega a este lugar Aprovechando Pues que Mayura Retuvo a la gente Ella también Se quedó Más tiempo Del que debían Y pues Era el plan De Mayura Para que llegara El ángel Ya la vemos aquí Muy bonita En su cosplay Muy bonita Que esto Lo vamos a ver Animado Claro que sí Porque apenas Es el tomo Número 4 Y normalmente Pues toman 6 o 7 E incluso 8 tomos Y si es una serie Corta de 12 tomos O 10 La rasuran Lo más que pueden Y la tiran En 12 capítulos Así que yo creo Que vamos a abarcar 6 a 7 tomos De esta historia A menos que Sea de 24 capítulos Y hagan una rasurada De muchas partes De recuerdos De los personajes Por aquí Pueden ver Cómo se ve De bonita Una ilustración Muy bonita Que Mayura Me encanta No puedo negar Que Mayura Para mí Es la waifu ¿Sabes? Me encanta Mucho Cómo se ve Cómo hace los cosplay Y el diseño No está mal Aquí cuando entra Yo me emocioné Dije ¡Sí! Y luego Más adelante Enseña a Lilisa Cómo levantar Los pechos Y se desnudan Aquí en su pose De chica De heroína Ya entendió Aquí por qué Hace esto Ama el cosplay Está encantada Y eso le cambia La cara Y también A nuestro personaje Aquí la vemos Muy feliz Que es como Es como cuando Uno hace lo que disfruta Y está con una sonrisa En la cara Haciéndolo Bueno Más o menos Esa es la esencia Que gusta transmitir La historia Cuando nos vemos Cuando estamos En el celular De pegados Su primer cosplay Aquí lo conocemos Que se enamora Del personaje Y lo hace Se vuelve popular Recibe la promoción Los malos comentarios Hacen un cambio De actitud Y aquí mismo Obtiene como Una revelación Un cambio De idea Donde ella Se cambia ¿No? Obtiene esta Esta redención Vamos a llamarla Donde vuelve a sentir Esa emoción Por el cosplay Donde vuelve a verlo Como algo divertido Un gusto Que a ella le encanta Y bueno Conecta Con su parte Amorosa De este medio Que Bueno A mucha gente Nos encanta verlo Otra gente Nos encanta hacerlo A mi El cosplay Me gusta verlo Admirarlo En todos los sentidos En cualquier tipo De cosplay No nomás Un género O algo Por el estilo Por eso Sigo esta serie Madre Subdalen La voy siguiendo Que por cierto En Madre Subdalen Es más ver el proceso De De La peluca Los rastrocesorios La ropa Nos falló aquí Nos falló allá Aquí no Aquí nos saltamos Toda esa parte Y vamos directamente Al evento A lo que es La experiencia De estar ahí Tomar la fotografía Lucir bien Conocer A estos personajes A estas chicas Que en el otro De Madre Subdalen Lo hacemos Pero no como aquí Madre Subdalen Es como que Muy por encima Pero aquí Si lo vemos Toda esta aventura Y termina Con esta Ilustración Historia extra Si hay Es de Nagomi Aquí se las voy a contar Porque siento Que va bien Con la historia De ella En el otro La separé Porque era Una historia Aparte Aquí si va a venir Aquí si se las voy a decir Y bueno Básicamente Es un viernes Con Nagomi Bueno Dice Se ve Las curvas Que tiene Muy bien pronunciadas Lo que hace Cuando se pone El trajecito Este que se hizo Muy popular Entre las chicas Se toma la foto sexy Que muchos vimos Muchas chicas Con este traje Pues se mete a bañar Llega La compañera Y pues la ve Completamente Sin nada Rico Y bueno Aquí es antes De que haga el cosplay Recuerda Esto es después Del evento de cosplay En la noche Vamos a decirlo Si es la viernes En el evento Pues es en la noche Y aquí está recordando Lo que pasó Con el chico Que lo vio Vio a su chico favorito El personaje Que se parece al personaje Y bueno Ahí termina La sede ¿No? ¿Qué es el Real cosplay Meaning of cosplay? What's the real meaning Of cosplay? Dice O como era Lisa take the part En el cosplay O como él y Lisa Toman parte En el evento La cosplay convención La convención secreta En el baño De Timmy Turner Bueno gente ¿Qué les pareció El tomo número 4 De Dimensional Seduction? La verdad que me encantó Cada tomo que voy leyendo Es muy bueno Y los invito A ver los demás tomos En el canal La verdad que es una historia Muy buena Es muy divertida Yo la conseguí ¿Por dónde? Por Amazon ¿Qué editorial es? Bueno Seven Seas Por la línea Ghost Ship Ahí pueden ver Vamos a ver si enfoca Perfecto Ahí está Ghost Ship Es la línea Pero pues bueno Viene de Seven Seas Entertainment Y viene por Ghost Ship Y impreso en Canadá Esto fue impreso en Canadá Yo lo consigo por Amazon Estados Unidos Y bueno Gente ¿Qué puedo decir De esta historia? Es muy buena Muy divertida Muy entretenida Veanla Yo creo que si el anime Tiene mucho 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 éxito Y se vuelve un fenómeno Como lo fue Madre de Sudalip Bueno Posiblemente tengan la edición En español O posiblemente Pase desapercibido Yo espero que no Cuando vean a la Sense Y a las demás chicas Pues posiblemente Se forman por ahí bandos ¿No? De Ah mi wey fue la mejor Mi wey fue la mejor No La mía me encanta más Y bueno Gente con estilización Nos despedimos De este capítulo De Freaky Taker Con 2.5 Dimensional Seduction De el autor Yu Hashimoto Nos vemos En el siguiente vídeo Espero que les haya gustado Hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!